normandia yo vi cobra por entrevista valdrá lo que pide veamos por ti quiero cobrar 100 dólares porque como te digo hay programas que me han pagado hasta 300 dólares aunque no lo creas incluso acá en ecuavisa yo cobro pero imagínate un programa no hay punto de duda me lo sabes de la otra persona tú también vas allá todos los días porque es tu trabajo porque si no te reconocieran no irías verdad o sea dile a tu jefe ya si no quieres reconocerlo si en cuanto lo más que puede reconocer me pedir pero gratis nadie se mueve papito y tú sabes eso por ti estoy queriendo ir y tratar de cobrar barato y por apoyarte a ti pero gratis es imposible imposible te lo juro por dios de ahí no sé cuál es tu afán de que yo vaya que no tienen invitados hoy pues qué pena no es culpa tiene tu jefe son amigos turques porque me contraté y se problema se lesiona y repara desde lo que es igual que tú en la fiebre con fiebre que tu productor no me paga no permito que me vuelvan a ser pedazos hay que no crees que escondido con todos los canales estoy igual yo estoy totalmente de acuerdo con ella porque fíjese usted le voy a explicar mi postura cuando tú vas a una entrevista tú tienes que pagar maquillador tiene que pagar transporte posiblemente no sé en qué ciudad ella viva pero posiblemente vive en la ciudad x y la entrevista va a ser en quito o va a ser en guayaquil por lo cual ella tiene que pagar transporte entonces yo digo que no está mal verdad que ya cobre esto ahora lo que yo no estoy de acuerdo es que dentro de ciertas consideraciones ya cobre más de lo que vale porque hay figuras de la alta esfera que a cualquier medio le dan una entrevista y no le ponen un pero al menos que los aires de diva ya le han acogido la azotea y esté haciendo este tipo de cosas aparte yo siempre digo que cada cual habla según su bolsillo yo no quiero ser injusto en lo que voy a decir a continuación pero yo cuestiono 100 dólares es mucho 100 dólares para un canal digital que mensual sería lo mínimo que facturaría es mucho verdad yo lo pregunto no quiero estar en contra de la víbora que aquí le estimamos mucho le apreciamos bastante le tenemos su cariño pero siendo un poquito coherente para un programa digital que por youtube y ellos tal vez tenga facebook tengan otras redes sociales monetizadas a 100 dólares le es mucho porque si 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 100 dólares para ellos es mucho porque cierren eso aparte yo considero que tienen patrocinadores verdad que en cualquier promoción ellos agarran esos 100 dólares para pagarlo o sea que no sé vuelvo y digo le tengo su estima y su cariño a la víbora no quiero ser irrespetuoso ni mucho menos ser injusto con él pero te damos coherente o sea 100 dólares son mucho para pagar y yo pregunto según sus consideraciones ella vale 100 dólares ella lo vale porque si a otros medios ella cobra 300 y por ser él le está cobrando 100 pues qué consideración verdad aparte yo siempre he dicho que los productores de los reality se hacen ricos a cotillas de los chicos reality y cuando culminan los reality los chicos reality se van con los bolsillos vacíos y los productores se van con los bolsillos llenos entonces que aprendan a monetizar su momento y que aceptan y que aprendan perdón a sacarle lo más mínimo el momento que están viviendo porque muchas veces no se repite tenemos muchos chicos reality los cuales no desarrollaron permanencia no desarrollaron estabilidad y por eso ya no lo recordamos ni mucho menos ni mucho menos perdón sabemos a dónde están